Hola, soy Ale del Sante, maquilladora profesional, y quiero mostrarte junto a Falabella cómo hacer de tu boca tu power de belleza. Lo que vamos a hacer ahora es transformar este maquillaje suave, fresco, natural en un maquillaje más elevado, más de noche o de cóctel. Y para eso vamos a usar este labial Inglot, que es el HD Lip Tint y está en muchos colores. Este Lip Tint lo podemos aplicar con el dedo o con pincel. Lo bueno de este producto es que tú puedes escoger la intensidad que quieres lograr, aplicando capa sobre capa. Mientras más capas uses, más intenso será el color. Para que parezca tinte y no un labial, espuma los bordes. Iluminamos arriba para dar más volumen a tus labios. Con este lápiz de labios MAC dibujaremos el contorno. Su nombre es Ruby Hoo. Lo importante es que los labios tengan una simetría. Rellenamos un poco para darle más fuerza a los labios y luego aplicamos más tinte aún. Se puede aplicar con un pincel o solo con los dedos, pero recomiendo usar un pincel con punta porque podemos lograr más precisión, sobre todo con un color tan fuerte. Para terminar, este HD Inglot también lo podemos usar como rubor. Solo debes atreverte y encontrar tu método, tu power.